Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias. Hoy vamos a cantar un bonito tema de Lel Luthier. Lel Luthier son un grupo de humoristas argentinos muy conocidos que mezclan canciones con chistes, digamos, canciones humorísticas en su espectáculo. Son muy conocidos a nivel internacional en el ambiente hispanohablante y voy a tocar una de mis canciones favoritas de ellos, que es La Payada de la Vaca. Una payada es, según la Wikipedia, un arte poético musical perteneciente a la cultura hispánica que adquirió un gran desarrollo en el cono sur de América en el que una persona, el payador, improvisa un recitado en rima acompañado de una guitarra y cuando la payada es a dúo se denomina contrapunto y toma la forma de un dueto cantado. Digamos que hay uno que pregunta y el otro es su contendiente y le va respondiendo, ¿no? Entonces esta es La Payada de la Vaca y dice tal que así Dígame usted compañero Dígame usted compañero y conteste con prudencia ¿Cuál es la mansa presencia que puebla nuestras praderas? Y en melancólica espera con abnegada paciencia Nos da alimento y abrigo fingiendo indiferencia No me asusta el acertijo No me asusta el acertijo Y ya mi mente barruntas Por donde viene la punta de la, de esa, de la tan difícil historia La destreza y la memoria son buenas y van en yunta No se ofende si le pido, me repite la pregunta Nómbreme usted el animal Nómbreme usted el animal Que no es toro ni semú La vinchuca No es pa' ayudar la salud Y pa' que a usted le aproveche Le da la carne y la leche En generosa actitud Tiene cola y cuatro patas Y cuando muje hace mu No me asusta el acertijo No me asusta el acertijo Porque a mí No me asusta el acertijo No me asusta el acertijo ¡La vaca! Quédate calentito Pero dígalo rimando Que lo diga rimando Ya le rimo la respuesta Ya le rimo la respuesta Que de la duda nos saca El animal que usted dice Tiene por nombre la vaca Me extraña mucho compadre Me extraña mucho compadre Que sea tan ignorante La payada brillante Octosílafos precisa En el final finaliza Y empieza por delante Debe tener ocho versos Y ser de rima elegante No me asusta el acertijo Le contesto en ocho versos Y así su enojo se aplaca El error que usted me achaca No es error ni es para tanto En octosílabos canto Con rima que se destaca Con elegancia lo digo Sin hacer tanta laraca Y el animal Y el animal A la vaca Esta ha sido la payada de la vaca Por supuesto Con Lel Luthier tiene más gracia Pero es de mis favoritas Y ya está amigo Próximamente es posible Que os cante otra canción De Lel Luthier Nos vemos en la próxima ¡Fricadas varias!